Si eres fan de la serie Gossip Girl, te encantará este test, en el que te diré si eres más como Blair o Serena. Te haré algunas preguntas y según las opciones que elijas te diré si eres B o S. Puedes tomar papel y lápiz para ir anotando tus puntos y que no los olvides. Antes de comenzar, un saludo para Ariana Bolaños, Katy30, Camila Salgado, Angélica María Pérez Naranjo, Artadia y Perla Ramírez. Si tú también quieres un saludo para el próximo video, déjamelo saber en los comentarios. Ahora comencemos con el test. Primera pregunta, ¿cuál de esos lugares te gustaría visitar? ¿Cuál de estos desayunos te apetece más? ¿Con cuál de estas imágenes te identificas más? ¿Qué prefieres hacer? A. Improvisar o B. Planear las cosas. ¿Cuál de estos vestidos te gustaría usar? A. Improvisar o B. Planear las cosas. ¿Cuál de estos dos maquillajes te gusta más? A. Improvisar o B. Planear las cosas. Ahora elige una de estas celebridades, Audrey Hepburn, Madonna, Marilyn Monroe o Grace Kelly. Por último, ¿cuál de estas estaciones prefieres? ¿El invierno o el verano? Es momento de que sumes todos los puntos que obtuviste para descubras si eres Blair o Serena. Si tu resultado fue de 40 a 60 puntos, eres Blair. Tienes una gran personalidad, te conoces muy bien a ti misma, te encanta que todo luzca perfecto y siempre te esfuerzas por conseguir lo que deseas. Y si tus puntos fueron de 65 a 80, eres Serena. Eres muy cálida y relajada, suele ser divertida y dejarte llevar además de tener un estilo muy único. Bueno, eso ha sido todo. ¿Y tú? ¿Eres B.O.S.? Cuéntamelo en los comentarios. Bye. ¡Suscríbete al canal!